Muy buenos días, ¿cómo están? Me ha dado mucho gusto saludarles Y como siempre Dios me levantó con un buen pensamiento Una buena reflexión Y una sacudida de esas que solamente Dios puede hacer Y esto tiene mucho que ver con el tiempo en el que estamos La palabra nos habla acerca de que Los amigos no es algo que Dios nos dé Es algo que nosotros hacemos Y es algo que tiene que salir de nuestro corazón con intención Por eso dice la palabra que el hombre que tiene amigos Ha de comportarse o ha de portarse o ha de hacerse amigo ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos tantos amigos como tenemos capacidad de conquistar Tenemos tantos amigos como tenemos capacidad de ir y buscar Y entregarles nuestro corazón Nosotros tenemos tantos amigos como tenemos la capacidad de conocer Porque piensa esto No podemos amar a nadie que no conozcamos Entonces recuerdo bien a una persona con la que estaba yo platicando ayer En donde su mejor amigo la traicionó Y venía llorando y le decía ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienen de ser amigos? Dice más de 20 Le dije ¿Cómo puedes venir a decirme que te traicionó y que estás sorprendida? Entonces quiere decir que no lo conoces O quiere decir que conocías a la persona Que sabías que te iba a fallar Porque esa es su personalidad y esa es su manera de reaccionar Y sin embargo decidiste serte víctima de esta situación Es así de sencillo Nosotros no podemos ser amigos de quienes no conocemos No podemos ser amigos de quienes no amamos Porque tenemos que amar a las personas como son No podemos decir que tenemos muchos conocidos y amigos contados con los dedos de la mano Porque entonces estamos exponiendo y exhibiendo nuestro corazón Que tiene una terrible y profunda insuficiencia O una incapacidad de amar Porque no somos capaces Ahora sí que de abrazar con nuestro corazón a las personas Con su carácter y con su manera de ser A la primera de cambios nos rajamos y nos vamos Cuando al contrario Por eso dice la Biblia Que un amigo es más cercano que un hermano Porque ahora sí que como lo publicamos luego en nuestro Facebook Esa es la familia que nosotros elegimos Entonces un amigo no tendría por qué dejar de ser Un amigo no tendría por qué distanciarse Si es amigo Porque si hemos dejado que una persona se aleje de nosotros Si hemos dejado que esa persona deje ser parte importante de nuestra dinámica Quiere decir que no tenemos una buena capacidad de amar O que nuestro orgullo es más grande que nuestra amistad También eso es algo que es importante Recuerdo en alguna ocasión Que uno de mis amigos me dejó de hablar Y fue un privilegio Tener que viajar a otra ciudad Y buscarle en su casa Y resolver el problema Y hay veces que sí Quisiéramos que nuestros amigos hicieran lo mismo Pero ya sabemos que no va a ser así Si no nos los hubiéramos escogido Los escogimos sabiendo sus capacidades Sus virtudes y sus defectos Se me acaba de olvidar lo que tenía que hacer Pero en fin A lo que voy queridos amigos es eso Nada nos debería sorprender de nuestros amigos Porque también es esto Piénselo de esta manera Nos decimos amigos de Dios y no lo conocemos Nos decimos amigos de Dios Y no nos atrevemos A simplemente confiar en lo que Él dijo Y nos atrevemos en nuestra dinámica de fe A sentirnos traicionados por Dios Y decir Es que Dios no me escucha Es que Dios se enojó conmigo Es que Dios no me habla No somos amigos de las personas que vemos Y no somos amigos de Dios que no vemos Así de sencillo Y esto no se lo digo como reclado Sino esto se lo digo como una gran oportunidad ¿Por qué habríamos de ser amigos de un Dios? Que no tenemos ni idea de quién es Ni qué es lo que hace Así de fácil ¿Por qué habríamos de ser amigos De una persona a la que no hemos observado Y a la que no hemos decidido amar A pesar de que sabemos De que nos va a fallar Yo creo que Amigos Este es un gran día Para tomar en cuenta Porque este es el día En el que vamos a tomar nuestro corazón Salir hacia adelante Y dejar Que las personas que están ahí Nos muestren su manera de ser Y decidamos a su favor Y seamos amigos Como Dios es nuestro amigo Porque piensa esto Dios es nuestro amigo Porque conoció nuestro corazón Y decidió amarnos A Jesús le fue mostrado El pecado de la humanidad En el que se maní Y decidió amarnos Y decidió ser nuestro amigo Y decidió dar su vida por nosotros Sabiendo que le fallaríamos Él conoce detalladamente Cada vez que vamos a fallar Y creo que Tenemos que aprender a ser A la semejanza de Dios Amar a las personas Con el conocimiento De que nos fallarán Y estar dispuestos A seguir ahí por ellos Y por ellos Y bendiciendo el nombre de Jesús Sobre sus vidas Así que Se los dejo en tarea Y espero que Nos vemos pronto Al menos en el siguiente video Y no dejen de comentar No dejen de mandar sus preguntas Estamos ahí en contacto Les mando un abrazo Hasta luego